Ahora vamos a ver a una estrella. Cuando vamos a ver, eligió fecha para reaparecer en Televisión Nacional y ahora con Radio Nacional, dijimos a qué estrella chilena tenemos que presentar. Y dijimos, la estrella chilena que lleve más años en el extranjero y que más brillante carrera haya cumplido. Era fácil, se llama por teléfono a México, se dice, Sonia, ¿quieres venir? Y Sonia, la única, dice, voy. Y además quiero cantar una canción de un gran autor venezolano que es Aldemaro Romero. Una canción muy difícil de cantar, muy pocas estrellas pueden hacerlo, como lo hace Sonia, la única, de repente. De repente, como un niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve lona y confunde su pasado y su presente. Como si fuera brujería, alegría me llevó completamente. De repente, que milagro fue vida mía, que manera tienes de amar. De repente, me morí por seguirte la corriente, por la noche y por el día, Te vestí en el rostro de la gente, vida mía. De repente, caminaste los caminos de mi mente, Le quitaste hasta ruedas a mi mente, Y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, Tu locura me llevó violentamente, Tu demencia me llevó tan de repente, Que me hiciste que quiera en el amor. Como un niño que se vuelve adolescente, Como quien se vuelve lona y confunde su pasado y su presente. Como si fuera brujería, Tu alegría me llevó completamente. De repente, que milagro fue vida mía, Que manera tienes de amar. De repente, me morí por seguirte la corriente, Por la noche y por el día, Te veía en el rostro de la gente, Vida mía, De repente, Caminaste los caminos de mi mente, Le quitaste las arrojas a mi frente, Y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, Tu locura me llevó en el rostro de la gente, Tu demencia me llevó tan de repente, Que me hiciste que creyeron en el amor. En hablar con mi mentor, No, 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 no. Están solas Simplemente Porque has dicho Que me amas Ya no envío a las parejas Con sus besos y sus quejas Simplemente Porque has dicho Que me amas Hoy mi piel envejecida Ha cobrado nueva vida Simplemente Porque has dicho Que me amas Ya mi barca viene muerto Y comprendo Que no he muerto Simplemente Porque has dicho Que me amas Simplemente Porque has dicho Que me amas como yo Porque ardes en las llamas Que mi amor Te regaló Simplemente Simplemente Porque has dicho Que me amas como yo Y le has dado nuevas ramas A mi árbol Que se cura En mi nuevo calendario Solo tú Solo tú Llenas mi horario Simplemente 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 Porque has dicho Porque has dicho Que me amas como yo Que me amas como yo Y le has dado me A mi árbol Que se cura Que se cura Que se cura Porque has dicho Que me amas como yo Que me amas como yo Porque has dicho Que me amas como yo Sonia la única Mejor que nunca Con Horacio Saavedra Y su orquesta La canción es uno De los grandes éxitos De la gran estrella Que llamamos a México Para que estuviera con nosotros Gracias Sonia por venir Y que se repita esta visita Cada vez que tú quieras